Y nada, Matías, ¿qué tal estás tú? ¿Cómo va tu día hasta ahora? Bien, hoy me enteré a la mañana que íbamos a estar en el maratón de Rai, me parece perfecto, muy contento, pude acomodar los horarios para poder, la verdad, y acá la actividad del museo, todos los horarios son muy flexibles, así que pasé unas reuniones a la mañana para estar ahora. ¿Cómo? Muchas gracias. No, por favor, la verdad que es un gusto. Y muy interesante la charla de recién, justo este museo se enmarca en la Asociación de Mujeres de Negocios y Profesionales de Villa Langostura, que la fundó Arlette Nessens, la fundadora del museo, que era artista plástica. En este pueblo la mayoría de los artistas plásticos históricamente fueron siempre mujeres, y la Asociación de Mujeres tiene más de 100 años en el mundo, en 1918 la fundó Madison Phillips en Estados Unidos y en Suiza. Y es muy interesante escuchar esta versión de, después de trabajar tanto en un museo de una arraigambre feminista de más de 100 años, escuchar esta nueva tendencia del feminismo, y que es muy interesante escucharla. ¿A qué te refieres con esta nueva tendencia del feminismo? Ahí comentábamos en el chat, por ejemplo, que había un artista que, siendo española, una artista mujer, exponía solo en el extranjero. Ah, Bego, sí, lo he leído. Me parece muy interesante la postura. Desde este otro lado del mundo, en este museo yo hace casi tres años que estoy gestionándolo, desde el fallecimiento de Arlette, y en estos tres años, sin hacer ningún tipo de cupo ni nada, tuvimos solamente un hombre expositor solo. El resto fueron todas mujeres o grupos de artistas de mayorías mujeres. Y jamás pusimos ningún tipo de condicionamiento, solo nos interesaba el arte y punto. Y acá se da eso. Y por otro lado, mis exposiciones de arte últimamente han sido fuera del país, no en Argentina. O sea, quieres decir como que están un poco las tornas cambiadas, ¿no? Como que tú como hombre tienes que ir a exponer fuera. Es que vivimos, o sea, la realidad de cada microclima, de microlugar, me parece que no es universalizable. Quizás también la edad de las universidades y de las academias. Argentina tiene 200 años de historia, es muy joven. Y Latinoamérica, bueno, América entera, tiene esa edad, si no un poco menos algunos países. Y si bien al principio del establecimiento de las naciones hubo muchísima influencia europea, claro está, y todavía se sigue enseñando academicismo francés en las escuelas y tal, no vivimos ese medioevo europeo y no vivimos ese renacimiento europeo casi acá. Entonces, por ahí, o somos un poco más libres o somos más inmaduros en ese aspecto, pero mi profesor de dirección de orquesta, que es español, siempre decía que a los argentinos les faltó un poquitito más de horno, unos años más de dominio español, para poder civilizarnos del todo. Y fuera de Chascarrillo, creo que sí, por ahí, las opresiones del imperialismo europeo, llamarle Napoleón en el caso del academicismo, o llamarle la masculinización de todo el oscurantismo, la edad media y tal, acá evidentemente se sintieron, se vieron, sobre todo en el siglo XIX, mediados del siglo XX y tal, pero no son tales como en Europa. No digo que no existan, digo que no son tales como en Europa. Acá sí, yo veo, vivo en el ámbito, muchísimas directoras mujeres de orquesta, muchísimas directoras de coro, mujeres, muchísimas artistas visuales, mujeres. Si tengo que nombrar hoy la música, el músico más famoso de Argentina en el mundo, y estoy entre dos, Marta Argerich y Daniel Barenboim. Uno y uno, va. Y como artista visual, y Marta Minujín. La conozco, sí. Después pienso en otros artistas hombres, quizás no vivos, pero, y dentro de lo cultural, de la literatura y tal, si bien claramente, bueno, Borges, Cortázar, Sábato y tal, no son menos importantes, Victorio Campo, personajes de la cultura, que realmente acá fueron muy fuertes, y son muy fuertes. Así que, no digo que no exista como una opresión histórica, en absoluto, bajo ningún punto de vista niego eso, sino que, hoy en día, no es necesario hacer ninguna fuerza para que una mujer ocupe el 50% de ningún cupo, porque nos cuesta poner hombres. Ya, ya, ya. Nunca vamos a hacerlo. Pues quizá, no sé, vamos a ver cómo va evolucionando todo en España, pero, ya digo, este ejemplo del IBAM, no he mirado cómo es la que exposiciones hay ahora mismo en el Reina Sofía, pero, me ha llamado la atención, la verdad. No sé, a ver, voy a poner Reina Sofía, vamos a ver. Supongo que no será lo mismo, pero, Reina Sofía, exposiciones. Hablo de museos que a mí me son más cercanos, de que están aquí en España, pero, no sé, podríamos mirar también en... A ver, museo, Reina Sofía, no me deja entrar, no sé por qué. A ver, un momento. Museo Reina Sofía. Pero, bueno, igualmente, no sé por qué, no me deja entrar. Qué curioso. Igualmente, da igual. Si alguien quiere mirarlo, que lo mire y que nos ponga ahí en el chat quién está ahora mismo en las exposiciones actuales que se está mostrando por curiosidad y ya está. y vamos a hablar del tema del poner precios a las obras, ¿no? Sí, entre otras cosas y me parece muy interesante. Bueno, yo estoy abierto a hablar de lo que te apetezca, pero como habías propuesto ese tema, me parecía interesante porque la verdad es que para mí siempre ha sido un lío todo el tema de poner precios. Es un tema que habíamos tocado en alguna ocasión, pero, ostras, es como... siempre es un poco un quilombo, ¿no? ¿qué precio le pongo? ¿es mucho? ¿es poco? Etcétera. No sé, es como... No sé, ¿tú cómo lo haces? Es muy difícil. Yo seguí un consejo tuyo del canal hace mucho, mucho tiempo, de cuando recién empezaba, me parece, y lo tengo como... Ahora voy a decir qué consejo era, pero lo tengo como referencia lejana y siempre termino acercándome a eso. Tiene que ver mucho, me parece, primero entender quién le pone precio a las cosas. Y es un debate económico desde hace muchos años. El precio a las cosas lo pone el valor de la producción o lo pone el valor del mercado. Es decir, si yo invierto muchísimo tiempo ingeniería, investigación científica, materiales y tal para producir este termo y lo hago en España donde nadie toma mate, cuál es el valor del termo. Lo que me costó a mí producirlo o lo que me pagaban por eso. Y tiene mucho que ver también el lugar donde estés. Quizás tu obra no valga lo mismo en Berlín que en Filipinas. el sistema del arte de cada lugar fortalece o empobrece la cantidad de dinero que se pueda gastar en arte. Y ayer en el chat yo comenté, creo que sin pensarlo mucho, pero al final creo que estoy bastante de acuerdo conmigo. Eso es bueno, estar de acuerdo con uno mismo. ¿Y qué opinaste? Que el precio del arte tiene que ver con la escasez. Por eso cuando un artista muere su obra habitualmente aumenta de precio porque está demostrado científicamente que los muertos no pintan, al menos hasta ahora. O sea, la escasez de obra, el límite de la cantidad de obras disponibles de una época de un artista tienden a hacer subir el precio. Que no se puedan reproducir. Por otro lado, la capacidad de especular con que esa obra vaya a valer más dinero más adelante, creo que también es importante. Que también tiene que ver con la posibilidad de conservar el valor. Como en un momento acá en Argentina mucha gente compra moneda extranjera para conservar el valor. en el extranjero se compra oro, al menos en Alemania la gente trata de comprar oro para conservar el valor respecto del euro y tal. Bueno, comprar una obra de arte te permitiría conservar el valor en principio si es que después la podés vender o aumentarlo en el caso de que tengas suerte y a eso me refiero con la especulación y en última instancia puede ser a que la obra te guste o no te guste pero es bastante menor eso. Por eso también pasó con lo que comentabas ayer el hombre del germo dorado de Rembrandt que se compró se expuso en un museo como si fuese Rembrandt y tal iba un montón de gente a ver el museo con esa obra maravillosa entre tantas otras y cuando se descubrió que no era un Rembrandt total el museo bajó muchísimo la cantidad de personas que iban a verlo pero la obra estaba igual ¿qué era lo que valoraba? Ahí es donde quería llegar sí, sí, exacto es que si la obra es de Rembrandt es escasa si la obra es una copia o es de un alumno no es tan escasa Bueno, justamente has ido a tocar el tema de la escasez que si es una época que es contemporánea o sea escogetánea a Rembrandt el que la pintó ya no creo que esté vivo ¿no? con lo cual tampoco creo que haya muchas obras o sea, quiero decir ¿cuántas obras pintó Rembrandt? ponele Sí, pero como no sabemos si la hizo tampoco ¿no? No se sabe No sé si se sabe pero ¿cuántas obras pintaron en la escuela de Rembrandt sumada? Bueno de 200 pasamos a 2000 entonces disminuimos la escasez Una obra tuya Ray puede valer X dinero perfecto pero si vos tenés una escuela con 100 alumnos que todos pintan en tu estilo y copian tus obras no es lo mismo que sea una obra de Ray que una obra de la escuela de Ray porque es menos escaso ahí Mart consulta si tenemos que pintar menos entonces no Mart lo que hay que hacer es morirse pronto Por cierto saludos a Mart espero que estés bien Mart Bueno lo de tu consejo vos habéis dicho hace muchos videos Espera un segundo Mart mañana voy a hacer lo del sorteo al final si te apetece que hagamos lo de analizando cuentas de Instagram a ver como te encuentras pues igual podemos hacerlo mañana ahí queda vale Didi perdona Muchas veces acá en el taller de pintura tradicional los alumnos preguntan bueno pero cuánto puedo vender mi obra cuánto vale y tal y hay un equilibrio difícil de detener que es primero cuánto me pagarían por esto segundo si valoro o no valoro mi trabajo en esto considerando que son personas que no son reconocidos todavía como artistas que el valor de especulación está muy lejano entonces yo había visto un video tuyo hace muchos años que habías estandarizado o comentado que se estandarizaba el metro cuadrado en mil euros y me parece si bien súper relativo porque que es el metro cuadrado de que hay piezas de hay un autorretrato de Rembrandt de 15 centímetros y no vale mil euros pero me parece bueno para tener como en cuenta más o menos y si la obra es de 40 30 por 40 bueno obviamente va a valer más que el porcentaje ponerla no sé en 300 400 500 euros si la obra está bien trabajada y tal si la obra mide 2 metros cuadrados y no es que vale 2000 euros porque que sí valdrá 1500 que se yo pero más o menos a mí me sirve un montón como referencia y después hay una cuestión de respeto de no bajar el precio de las obras una vez que ya vendiste 4 5 10 10 piezas a un determinado precio bueno por respeto a quienes te compraron que genuinamente jugaron a la especulación aparte que le gustaron las obras y las tienen en su casa y tal bueno por respeto a esas personas no vender más barato que eso pero me parece a mí una excelente forma hay otros métodos hay personas que calculan por centímetro cuadrado de trabajo otras por tiempo a mí me costó tanto tiempo hacer pero la verdad es que no sé si está muy bueno porque que te haya costado horas hay trabajos que cuestan un concierto mío dura dos horas el concierto en sí y vale un poquito más que lo que cobraría por ejemplo un policía por trabajar dos horas al mes y porque bueno me parece que no es una buena forma de pensar el tiempo de inversión aunque hay mucha gente que lo calcula así directamente tantas horas de trabajo pum listo me parece también muy frío respecto del arte si el tema es que por ejemplo si tú fijas el precio en función del metro cuadrado bueno es que hay varias cosas de las que has dicho que me parecería como interesante como profundizar una es si fijas el precio al metro cuadrado y dices vale mi yo que sé el metro cuadrado el metro cuadrado de mis obras vale mil euros eso te puede dar un referente y decir bueno pues vale un pues la mitad pues son 500 la mitad de la mitad sabes es como puedes ir de alguna manera parcelando y tener más o menos una idea es como un referente porque es que claro yo supongo que lo harán por eso el tema de valorar el precio en función del metro cuadrado porque si si tú haces una estimación de lo que vale el precio del metro cuadrado a medida que va subiendo el caché y todas estas historias que se suele hacer en el mundo del arte y tal se supone como que tú dices vale pues ahora el metro cuadrado vale dos mil pues tú ya sabes que si tienes una obra que son de dos metros cuadrados de este artista ya sabes lo que te va a costar y si tienes una de ocho metros sabes como quiero decir que es una manera de poder tener un referente fácil y que todo el mundo más o menos pueda saber exactamente toda la gente que ha invertido en tus obras a cuánto se está valorando en ese momento supongo que lo harán un poco por eso ahora bien hay otro tema que me parece muy interesante y es el tema de cuando has mencionado que la gente que te compra por un precio x tú luego no puedes bajarlo porque de alguna manera les estás fallando estás fallando su objetivo especulativo es decir si ellos han comprado mil esperan luego poder comprar y vender por dos mil sabes o tres mil o lo que sea en fin esperan ganar dinero con ello y aquí habría que habría preguntarse hasta qué punto los artistas estamos dispuestos a jugar a todo esto quiero decir porque al final también es como que te acabas poniendo ahí una camisa de fuerza que te impide el decir hostia bueno es que yo ahora tenía una época que vendía un montón los precios han subido pero es que ahora por lo que sea no vendo tanto pues pues puedo flexibilizar flexibilizar los precios y quizá llegar a más gente en un momento dado no si respecto a lo de la especulación entiendo y creo que yo me exprese mal con lo de revender la obra también puede pasar sin la intención de revender la obra yo te compro una obra rogito x me sale en mil euros bien y es una obra más o menos de un metro cuadrado y estoy contento con esa obra y tal pasa un año y yo no quiero revender la obra pero vos estás vendiendo obras similares de un metro cuadrado a 500 euros no es que yo quiera revender mi obra pero digo pucha entonces me vendió caro a mí me cagó a eso voy con la otra vertiente de la especulación no para necesariamente vender la obra sino para que conserve el valor o que bueno hubiera esperado y se la compraba ahora ya tienes razón eh o sea yo lo entiendo eso pero también hay otra cosa que es o sea el de alguna manera el precio de la obra también está muy ligado a lo que es el proceso personal del artista imagínate de repente tienes una galería super pepino o un museo o una institución que te apoya y de repente los precios suben luego deja de apoyarte y los precios bajan o sea tú no puedes estar continuamente aquí arriba durante el resto de tu vida así no 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 es algo acorde a lo que es tu realidad sabes que al final también hay un punto en el que tienes un poco que irte adaptando a las circunstancias de de tu día a día y lo que te está pasando ¿no? bueno no sé si 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 pasa que también hay lo que decías de lo que me cuesta hacer la obra de el proceso creativo y tal no es lo mismo en el barroco por ejemplo que se se utilizaba mucho el el precio por personaje en una pieza de un metro bueno cuántos personajes hay tendré que pintar una escena con 14 personajes no es lo mismo que un retrato si tiene 24 manos va a ser más costoso de trabajar que si es césped por ejemplo quizás se puedan vos podés poner variables dentro de esa ecuación si querés y también está lo que la gente está dispuesta a pagarte por eso si vos pones la obra a mil euros y nadie te compra una obra quizás haya que bajar el precio el problema yo creo que surge cuando entras en el sistema del arte por un tiempo determinado porque si vos entras en las galerías y nunca dejas de trabajar en galerías y en subastas bueno se consigue al precio ya directamente en tu precio la comisión de la galería de la subastadora y tal y listo nunca bajas el tema es cuando te inflan te inflan te inflan te inflan y después te tiran a la calle lo del flipping ¿no? que hablábamos en alguna ocasión oye una cosa sé que no sé si es un poco raro pero es que me estoy meando tío llevo aquí bebiendo agua toda la maratón voy un segundo al baño que está aquí al lado pero si quieres mientras lee yo que sé si quieres ir comentando lo que van diciendo en el chat o si quieres comentar algo el lavabo está aquí al ladito o sea yo te estoy escuchando lo que no puedo hablar yo voy a comentar el motivo por el cuarto que te hace el pelo anda nomás no 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 me la líes Matías Matías no 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 sí sí resulta ser que en los últimos debates del convento Rajitox sintió que de algún modo necesitaba acercarse más a Fernando Castro y a Rafael por un tema del conocimiento que ambos llevan respecto de la historia del arte de la filosofía de la estética y lo estuvimos discutiendo y Rajitox me dijo bueno vos Matías déjate el pelo largo así hablas menos y yo me lo corto así estoy a la altura de Rafael y de Fernando Castro y bueno fue una discusión interna de varios días nos hemos peleado bastante Rafael ya no me habla decidió quemar los libros que le había regalado en su momento Fernando Castro se peleó mucho con Rajitox tuvieron un entrevero se vieron ahí en Madrid cerca del Prado y Fernando Castro primero con que no que eran Reina Sofía que no eran del Prado y Rajitox diciendo que no por el espíritu de Velázquez se trabaron en feroz lucha hubo momentos en los cuales la policía tuvo que llegar porque no sé qué te está pasando te ves desenfocado ya ya estás como una cabra tío bueno lo peor es que es verdad es cierto simplemente me rapé para poder estar más cerca de Fernando de Rafa y como así somos como el pack en vez de los sofistas seremos al final el club de los calvos en fin los calvinistas seremos los calvinistas vale mira tengo aquí ya a Pablo llamando llamando a la puerta ahora le doy paso y os presento tú has conocido alguna vez a Pablo puede ser Pablo Pablo Fernández alguna vez lo he invitado ha participado en el canal ya en varias ocasiones hay varios vídeos donde hemos colaborado juntos hay algunos buenísimos por cierto y y nada pues vamos a contar ahora con él en breve vamos a ver bueno dejamos que se vaya conectando muy bien mientras se conecta no se conecta como a modo como de cierre bueno todavía nos quedan nos quedan 10 minutitos o sea que podemos que se adelanta un poco a modo de cierre o sea tú entonces que crees que es lo que tendría que hacer la gente a la hora de poner preciosos obras o sea conclusión hacer esto esto y esto como que que les dirías sabiendo que no puedes bajar o que no está bueno bajar no comenzar muy alto vale sería mi conclusión comenzar como para llegar después a los 1000 euros el metro y que la gente nada después si sos accesible y al mismo tiempo bueno el boca en boca hace que termines vendiendo cada vez más al fin y al cabo querés vivir del arte bueno hace arte para vivir está bueno también tomárselo como lo veo desde mi punto como director lo que está también es muy similar tomártelo como un trabajo hay veces que no vas a querer no vas a tener muchas ganas de estudiar un repertorio pero es lo que hay que dirigir y hay que trabajar punto después te terminás reenamorando porque es algo que te gusta o sea igual que con la pintura bueno no tengo ganas de hacer bueno pero lo voy a hacer porque es mi trabajo y a los 5 minutos ya estás a full con eso y bueno y cada vez después la vida la carrera te va llevando nuevos contactos nuevas cosas y quizás adelante el precio se va a subir solo es muy fácil que el precio se suba hay una cosa que quería ya para cerrar también contigo era hablar del camino del artista que mencionabas que a ti te parecía como que no no es conveniente como que no no lo recomendarías quizás a alguna persona le pueda servir yo en general no lo recomendaría salvo alguna persona específico que necesite ese empujón yo lo traté de seguir me pareció muy voluntarista lo hice durante casi dos meses muy conductista desde la psicología te pone un montón de normas y cosas que tenés que hacer a esa manera porque a otra persona le funcionó y te está enseñando el camino y no es el camino de esa artista sino el camino del artista universaliza mucho una forma muy conductista de forzarte a producir y yo creo que termina enajenando y sistematizando mucho la tarea del artista sí creo que el artista debe ser una persona por sobre todas las cosas disciplinada y enfocada en lo que hace y a veces hacerlo sin ganas pero hacerlo eso sí creo que es necesario porque es un trabajo pero por otro lado creo que la hipersistematización casi militarista o conductista a la cual te empuja ese camino puede llevar a una obsesión y alejarte por completo de vos mismo creo que incluso cuando uno vive situaciones emocionalmente delicadas creo que puede hacer mucho daño vale bueno pues tomo nota la verdad es que yo lo tengo ahí pendiente o sea tengo el tengo el libro todavía no me he puesto con él pero bueno lo tenía ahí como algo que en un momento dado podría probar de hecho de este libro creo que me había hablado Mart si no recuerdo mal o alguna vez habíamos hablado y Mart creo que lo tenía me parece no estoy ahora seguro bueno conociendo a Mart quizás se lo recomendaría si no lo hubiera leído porque si es una persona disciplinada ordenada para su trabajo y tal y quizás esto como sería un empujón para lograr mucha más producción pero a muy pocas personas se lo podría recomendar vale vale bueno Pablo si estás ahí materialízate la verdad que hasta ahora está quedando todo como muy rodado el el impas entre invitado e invitado sabes como que todo queda ahí un poco míralo si Pablo claro ahora te reconoce yo estaba aquí